Dinámica de oración. Su poder en mí. Y en esta semana de oración, su poder en mí, con el pastor David Cassiano en la música Fieles Voces, hoy queremos compartir tus amigos de seguidores 2.2, la dinámica de oración. Claro, gracias por acompañarnos. Recuerden compartir esta transmisión en vivo. Es muy importante que lo hagan porque así muchas personas más se pueden unir y conocer el mensaje para esta noche. Tenemos una dinámica más. Recapitulemos cuáles han sido. Primero, es orar por aquellas personas súper lejanas. Sí. La segunda dinámica. El agradecedario. Y hoy tenemos una más, pero esta va a consistir en una condición. Van a ser dos condiciones. La primera es no pedir y la segunda es no agradecer. Así que vas a orar sin peticiones y sin agradecimientos. Va a ser más como una plática entre un amigo. Un agradecimiento. Quedó en el agradecedario que tuvimos ayer, ¿verdad? Y sobre las peticiones, orar por nuestros amigos en la primera fecha de la dinámica de oración. Sí. Así que va a ser individual. Vas a orar sin tener que pedir algo o dar gracias. Claro que no desmeritamos. Es en la oración la idea de esta dinámica, ya que son variadas por día. Es que te atrevas a tener una conversación normal, como si la tuvieras con un hermano, con un amigo, amiga, tu pareja o algo. Y así sentir que Cristo es tu amigo. Me parece muy bien esta dinámica de oración. Ponlo en práctica. Lleva esto a tu vida. No como un método más, ¿verdad, Gaby? La oración no como un método más, sino la manera en la cual nos comunicamos con Dios. Ahora, ¿vamos a orar? Bueno, oremos y hablemos con Dios como un amigo y como debemos hacerlo siempre. Dios, estamos aquí en esta semana de oración. Tú has estado con nosotros en cada uno de los días y lo estarás en los que se avecinan. Estás dirigiendo al Pastor David Cassiano. En la música está Fieles Voces. Y cada uno de los oyentes que están también. Vivir esa experiencia en la radio, vivir esa experiencia a través de las redes sociales también, está en tus manos. Eso nos alegra, nos llena el corazón y nos da tranquilidad y paz. En tu nombre, Jesús, ponemos a cada persona. Es nuestro deseo, Dios. Y para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Jesús, amén. Amén. Dinámica de oración. Su poder en mí.